Gracias. Si quieren poner sus avatars de GitHub, comparte el nombre para que igual los identifiquen. Ok. Muy buenas tardes. Gracias a todos los que van uniendo con nosotros por su puntualidad. Vamos a esperar a que sean las 5.5 para que puedan iniciar. Pero bueno, ya aquí están nuestros talleristas de esta tarde. Entonces, esperemos unos minutos más. Gracias. 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 Bueno, bueno, pues son las 5.5. Vamos a iniciar. Primeramente, muchísimas gracias a todos, tanto a los conferencistas que nos acompañan como a los asistentes. Muchas gracias por su puntualidad. Y bueno, esta tarde tenemos el taller de contribución a Kubernetes. Nos acompaña Rodolfo Martínez, Rafael García y Víctor Morales. Pues realmente no tengo mucho más que decir más que están aquí ellos para apoyarnos y que aprendamos de ellos. Gracias. Entonces, pues voy a dejarles el micrófono a ellos, pero bueno, comentarles que pueden hacer sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Y si quieren que les abramos micrófono, solo levanten la mano y entonces les abrimos el micro para que ustedes hagan sus preguntas puntualmente. Vale. Bueno, pues con esto yo les dejo y primeramente me gustaría que se presentaran un poquito y después ya iniciáramos con el taller. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Ivette. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos al taller de contribución a Kubernetes. En este momento voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación y también presentarnos cada uno de nosotros. Listo, pues este es el taller de contribución a Kubernetes el día 7 de octubre del 2021. En la parte de abajo van a poder ver un link que es donde pueden descargar la presentación más adelante si gustan repasar algunos links o algunas imágenes. Y comenzamos a presentarnos. Rael, por favor. Hola, buenas. Yo soy Rael, soy de Barcelona, España. Y bueno, trabajo en Red Hat como SRE, como Site Engineer. Y tocamos muchísimo Kubernetes en el día a día. Pero bueno, fuera de Red Hat también me gusta mucho participar en lo que es la comunidad, ¿no? Aquí en España organizamos este año el CAC de Spain, que es un Kubernetes Community Day, que de hecho hablaremos un poquito más de esto más adelante, porque hay uno en Guatemala y hay otro en Brasil que hacen a final de año. Y pues es muy interesante. También aquí en Barcelona organizo el meetup de tecnologías cloud nativas. Por esa manera no hablamos de Kubernetes, hablamos de Prometheus, hablamos un poquito del cloud y de todo el ecosistema que está alrededor del toolchain de la CNC. Y de Kubernetes van a hacer ya casi cuatro años. La mayoría de ellos con Víctor. Y estamos en los responsabilidades ahora mismo de la parte de documentación en castellano, que también hablaremos un poquito antes del día de hoy. Y poquito más. Con esto ya le paso el turno a Víctor, que también es ausente. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Morales. Trabajo como Senior Staff Engineer para Samsung en el grupo de open source. He contribuido a lo largo de mi carrera en distintos proyectos de open source, como es OpenStack, OpenNFD, ONAP y ahora algunos aspectos de CNCF, como la documentación de Kubernetes y Custray. Y bueno, más que nada mi trabajo es apoyar y involucrarme en diferentes distintos proyectos de open source, ayudando a Samsung a tener cierta presencia en ellos. Muchas gracias Víctor Raer. Igual yo me presento, soy Rodolfo Martínez. Actualmente soy coorganizador del Meetup de Golan Guadalajara aquí en México. También soy contribuidor en el equipo de Google. Tengo un equipo de Kubernetes específicamente en el Release Team y en Mechery, un proyecto que también tuvo un workshop el lunes, me parece, en este mismo evento de COS. Profesionalmente me dedico como Cloud Software Engineer en Intel. Recientemente me acabo de cambiar ahí y más o menos igual me enfoco al open source dentro de la empresa. Pueden encontrarme como Ranrodo, ya sea en Twitter, en GitHub o en Slack de Kubernetes o de COS. Y también está mi página personal por si quieren saber un poco más de mí. La agenda que veremos en este taller la dividimos en cuatro partes. La primera parte la va a presentar Rael García. Va a hablar acerca de la comunidad que engloba o que enfoca Kubernetes y una parte de cómo contribuir a este gran proyecto. En la parte dos les compartiré un poco mi experiencia como Shadow en el equipo del Release Team en los dos últimos releases que ha tenido. En la parte número tres, Víctor nos estará explicando cómo construir el sitio de Kubernetes.io, que recientemente hace unas horas, como bien lo comentaron en el Slack del evento, se cayó. Pero ahorita ya está funcionando todo bien y veremos cómo construirlo localmente y cómo aportar con más contenido, igual ya sea en inglés o en español. Y por última parte, la parte número cuatro, les ofreceremos una pequeña mentoría para que puedan ustedes mismos contribuir, ya sea al proyecto de website de Kubernetes, a un glosario que tenemos o incluso a otros proyectos como un webpaper e incluso con código también. Y sin más preámbulos, dejo el micrófono a Rael García, que va a explicar la parte número uno. Voy a detener mi screen para que puedas compartir. Estás muteado, creo. Vale, debería estar compartida la pantalla, se puede ver bien. Yo todavía no la veo, no sé ustedes. No, todavía no. Dice que está, has empezado. Listo. Sí. Vale, primero de todo, aquí son las doce de la noche, así que si hablo muy flojito, levantar la mano e intentaré hablar un poquito más alto, que estoy en el otro lado del charco. Y sin nada más, empezamos un poquito para aclarar que Kubernetes no solo se trata de código. Una frase que dijo Nikita, Nikita es una persona que, bueno, ha tenido una trayectoria súper impresionante tanto dentro de Kubernetes como en el mundo profesional. Si no la conocéis, buscadla por YouTube. Ahora está, creo, en el streaming committee. Y nada, simplemente es una persona que tiene mucha pasión por lo que hace, mucha pasión por lo que hace y eso le ha servido para ayudar tanto a la comunidad como también en su carrera profesional. Y ella dijo una frase hace tiempo que era que contribuir no era solo sobre el código, sino también sobre construir una comunidad. Al final, el código está muy bien, hay un montón de proyectos de código, pero lo que hace funcionar un proyecto o lo que lo hace triatlante o lo que lo hace evolucionar es la comunidad que queda a su alrededor. Y esto es muy importante, que no solo son líneas de Go, líneas de Python o líneas de Java, que al final lo más importante del proyecto es que el proyecto sea bueno, pero que la comunidad a su alrededor sea buena. Y creo que Kubernetes es una de las mejores comunidades en las que al menos yo he participado en mi corta vida como ingenio informático. Y esta comunidad tiene un montón de formas de acceder. La más común o la más conocida es el Slack de Kubernetes. Si no estáis apuntado, os recomiendo que entréis en este enlace, slack.cubernets.io, está abierto a cualquier persona, todo el mundo puede entrar. Y dentro, de hecho, hay un montón de comunidades más pequeñitas, hay comunidades en español, hay comunidades en inglés, hay comunidades en francés, hay comunidades en alemán. Y luego también está lo que serían las comunidades de diferentes equipos del proyecto. Pero cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede ir a un canal de cualquier, por ejemplo, de Appy Machine, que es un grupo de seguridad o de usabilidad, y ver de qué se habla, ver qué participa, ver qué tipo de conversaciones hay. O, por ejemplo, a la parte de documentación en castellano, donde estamos Víctor, Rodolfo, y comentar dudas que tengan sobre Kubernetes o empezar un poquito a participar en vuestro idioma. No hace falta que sepáis inglés, podéis hacerlo en vuestro idioma, que no os dé miedo la barrera del idioma. Y esta barrera también aplica a otros entornos. Por ejemplo, Kubernetes es un foro que no es muy conocido, al menos en castellano. En inglés sí que se usa bastante, pero es un foro de discas donde hay una sección que es específica para castellano. Entonces, cualquier persona que le habla castellana, si tiene alguna duda, puede preguntarla aquí en su idioma nativo, en castellano. Y la respuesta será en castellano, por lo tanto, lo mismo que antes. Que el inglés no sea tu idioma principal, no debería frenarte a participar. Vente aquí, ya sea, también hay microsites para alemán, para francés, para árabe, está cualquier... Bueno, y si hay un idioma que nos falta, por ejemplo, árabe era uno que no estaba presente hace un par de meses. Vino una persona, lo pidió, oye, mira, me gustaría tener una sección de árabe. Buscamos dos, dos, tres moderadores y se abrió. Por lo tanto, que no te limita en lo que haya. Si ves que faltaría portugués, por ejemplo, pues se puede pedir, se crea la sección, se asina un par de personas que sean responsables y conozca el idioma y adelante. Ya tienes un nuevo sitio en tu idioma para hablar y discutir sobre Kubernetes. El típico es la cover flow, ¿no? Si tienes alguna duda, ¿dónde vas a preguntar? Pues hasta cover flow también hay una sección de Kubernetes simplemente usando la búsqueda. Y si lo que quieres es un poco empezar o quieres ver cómo participa la gente o ver vídeos, el canal de YouTube de Kubernetes es impresionante. ¿Por qué? Porque cada semana se hacen muchas reuniones, los diferentes grupos de Kubernetes hacen reuniones, y la mayoría de reuniones se publican. Es más transparente imposible, ¿no? Todas las discusiones, ya sea del stream committee, ya sea de contribución, ya sea de documentación, se graban y se publican aquí. Por lo tanto, si no has podido ir al momento porque a lo mejor te encaja el horario o porque eres un poquito más tímido y quieres ver primero un poco cómo funciona, tú puedes ir aquí, consumir, ver el SIC, por ejemplo, que te querías unir, y hacerte un poquito conocer los nombres, las personas, cómo se habla, el idioma, y perder un poco el miedo a, en la siguiente reunión, pues entrar tú y también participar en directo. Y aparte de esto también, una cosa que se está llevando los últimos años son los Kubernetes, Kubernetes, que son como un evento que dura entre un día y dos, donde se hacen muchas conferencias de charlas sobre Kubernetes en una ciudad en concreto, ¿no? Aunque en este caso son virtuales por lo obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, este año a nivel de castellano de Latinoamérica, hemos hecho ya el CAC de Spain, que se hizo antes de verano, donde podéis ver en el canal de YouTube que hay unas 50 horas de contenido, 100% en castellano, sobre Kubernetes, sobre seguridad, sobre OPAS, sobre networking, sobre un poquito de todo. Y a finales de año, creo que es en noviembre, estará el CAC de Guatemala, y creo que también a finales de año estará el de Brasil. Y aún así, si, por ejemplo, crees que en tu ciudad estaría voy a hacer uno de estos, puedes ir a la unidad de comunidad, community.cnc.io, y hacer una propuesta, nosotros lo hicimos así, como todo se hace en Kubernetes, se abre un NISU y se dice, oye, somos este grupo de personas, hay una serie de condiciones que tienes que cumplir para poder hacer este evento, y ya está, adelante, eso tienes que dedicarle tiempo, es lo único que te pide, dedicarle tiempo para hacer el evento, otro de más, lo que es la plataforma, te la dará la CNS. Y por último, y el más obvio, ¿no? El canal de comunicación casi principal de Kubernetes es el Git. En GitHub tú tienes la organización de Kubernetes, y ahí tienes todos los proyectos, tanto los principales, como Kubernetes, el website, también como cosas más experimentales, o proyectos que están saliendo, y hay un poquito de todo. Y ya veréis que casi toda la contribución, toda la comunicación más contributiva, se suele hacer a través de GitHub, a través del flujo de abro un NISU, de abro una pull request, comento con las personas que están al otro lado de la pull request, o que me tienen el código, hay una conversación, y luego, al final, tu contribución llega. Hablará un poquito más de esto en detalle, Víctor, cuando hable un poco del flujo que seguimos en la documentación, pero al final, lo importante es que ese flujo se aplica a todos los proyectos, no solo al de documentación, sino también al de Kubernetes Core, o al de cualquier otro componente que esté dentro del reporte de GitHub. Hay un estándar que está definido, y una vez aprendes el uno, ya te lo puedes obligar para todo. Por eso siempre decimos que la documentación es un buen sitio para empezar, porque tienes el miedo un poco al flujo, porque estás haciendo una contribución que es bastante sencilla, porque es en algo que te sientes muy cómodo, que es tu idioma, y no hay muchos temas de testing, mucho tema de code review y todo esto, es más limpio, puedes hacer el flujo, y una vez ya tienes un poco de confianza, ya puedes hacer el salto a una contribución más de código. Pero bueno, esto ya te digo, es todo un camino, no se puede construir Roma en un día, hay que ir poquito a poquito, y pasito a pasito. ¿Y cómo se contribuye en Kubernetes? Pues creo que mejor que antes de empezar a ver cómo se contribuye, habría que hablar un poquito de cómo se organiza. Kubernetes se suele dividir en cuatro grupos principales, que son los grupos de interespecial, cuando digo grupos me refiero a cuatro unidades o conceptos, que sean los grupos de interespecial, que son los famosos SICs, que al final un SIC es un grupo permanente de personas que se dedican a un ámbito del proyecto. Por ejemplo, documentación, hay el SICDocs, que se dedica a documentación. Dentro de SICDocs hay diferentes grupos más pequeñitos, como el de castellano, el de francés, que comunican entre ellos, pero al final son un poco independientes. Pero también tenemos grupos, por ejemplo, autoescalado, grupo de apps, grupo de autentificación, grupo de la CLI, pues son los maintainers de CookCuttle y de herramientas que interaccionan con la API. Cada grupo de interés son un grupo de personas que están siempre ahí. ¿Por qué? Porque son cosas que duran en los años. Cuando son cosas que al final quizá no duran tanto o son cosas que no se afectan a un SIC, por ejemplo, puedes tener algo que afecta tanto a la CLI como a la API, pues ya se crearía un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo son grupos de personas que se crean durante un tiempo para hacer algo que afecta a más de un SIC, ¿vale? Y grupos de trabajo, ahora mismo creo que hay un par, que es, bueno, hay cinco, creo. El tema de logs y tal, pero bueno, luego sale una lista que lo podéis ver para que quede más claro, ¿no? Pero al final eso son cosas que a lo mejor solucionan un problema y una vez el problema se ha disuelto, se disuelve el problema y ya está. Cuando vuelva a salir otra necesidad, se crea un grupo, un grupo de personas se unen, hacen lo que tengan que hacer. Cuando se soluciona el problema, se disuelve el grupo y a otras cosas. Un poquito, también esta línea, pero un poco más genérico, serían los grupos de usuarios, que simplemente lo que hacen es no hay ningún proyecto en concreto, simplemente están ahí para ayudar a facilitar a la gente a acceder a la información de Kubernetes, pero no es que estén dedicados a resolver un problema en concreto o que sean los responsables de resolver una funcionalidad de Kubernetes. Es más, algo un poco más genérico, que se utiliza como facilitador. Y por último, los comités, que de momento hay tres, que es el de Steering, que es el que se organiza un poquito de decidir o determinar un poco la hoja de ruta de Kubernetes, que suele ser siempre, se creó ser una cada año y hay un tiempo de votaciones, eso se puede ver en la comunicación, ¿no? Está el de Código de Conducta, que es un comité que simplemente define el Código de Conducta y también toma las decisiones cuando alguien o algo rompe el Código de Conducta, pues se toman las decisiones que hay que hacer. Luego hay otro que es el tema de seguridad. Los comités son más... es un grupo de personas que deciden sobre temas importantes y son grupos de personas que están seleccionados por la comunidad. O sea, ya veréis, cuando una vez entréis en la comunidad, veréis qué se hacen. Llamarás por correo, abiertas a todo el mundo que esté en la lista de distribución y la gente simplemente vota y nomina. El que tiene más puntos, pues llega a la posición. Es bastante democrático, como podréis ver. Sí, de todos modos, aquí tenéis el enlace a Markdown, donde está explicado todo con detalle cómo se organiza Kubernetes por dentro. Y lo que comentábamos, ¿esto cómo se ve en nombres? Pues tenemos arriba los códigos, los comités. Seguridad, Steady y Código de Conducta. Luego tenemos los grupos de trabajo, que veréis que se pueden clasificar en diferentes cosas, ¿no? El ticado horizontal del proyecto, pero al final es eso. Es un grupo de personas que se responsabilizan del testing, del release, como ha comentado Rodolfo, que él es miembro de este SIC, porque está dentro del tema de hacer releases cada X meses. Los working groups, como veis, ahora mismo son estos, pero si veis a la lista, veis que han cambiado. ¿Por qué? Porque esto, lo que comentaba, son cosas que son temporales y que se crean cuando hay que resolver algo, cuando se resuelve, se destruye. Ahora mismo creo que hay solo cinco y algunos se mantienen, como el IoT o Multitenancy, pero hay otros que ya no están. Y por último, los user groups, que como veis ahora mismo solo hay uno, que es Big Data, aunque en verdad creo que hay otro, que es el de VMware Users, que es lo mismo. Pues es un grupo de usuarios de VMware que están ahí para facilitar a los usuarios de VMware cómo encajar Kubernetes con soluciones que tengan ahora mismo. De nuevo, aquí tenéis abajo la lista actualizada con el detalle de cada grupo y quién es el responsable de cada grupo, cómo participar cuando son las reuniones. Por lo tanto, si os interesa algo, cogerlo, ir allí, ver las personas, ver el canal de Slack, empezar a chafardear y ya está. Tampoco a poco. Entonces, ya un poco cómo se organiza, ¿no? Y cómo se organiza a nivel de una persona, una persona que entra al proyecto, qué etapas tiene, o qué carrier path, por de alguna manera, ¿no? Qué diferentes niveles puede estar dentro del proyecto. Es bastante sencillo y veréis que todo esto encaja con el flujo de contribución, ¿vale? Cualquier persona puede contribuir, no hace falta ser miembro, simplemente haces una pull request y lo único que se exige es que firmes la CLA, que la CLA es simplemente un acuerdo conforme tus contribuciones de código pues están dentro de la licencia de Kubernetes, ¿no? Para que no haya problemas de que tus contribuciones no puedan estar publicadas con la licencia que tiene Kubernetes. Una vez tú firmas esa CLA con tu cuenta de GitHub, ya puedes hacer contribuciones, pero no tienes que ser miembro. Cualquier persona puede comentar, cualquier persona puede abrir una pull request, puede abrir un issue, aunque no lo solucione él y ponerse manos a la obra. Una vez ya has cogido el ritmo y te gusta y quieres seguir con el proyecto adelante, puedes pasar a ser miembro del proyecto. El miembro del proyecto lo que te permite es simplemente formar parte del grupo y estarás dentro de lo que es la organización de Kubernetes. Aparte un poco del reconocimiento, no has contribuido mucho y ahora mismo y a partir de ahora eres miembro del proyecto oficial, ser miembro del proyecto ya te permitirá participar en SIGs, participar en, tener algunas responsabilidades un poquito más más grandes, ¿no? ¿Cuál sería la primera responsabilidad? Las primeras responsabilidades son de reviewers. Es decir, cuando sale una pull request, una persona a una pull request, automáticamente el bot que tenemos en Kubernetes, que es Pro, va a coger de todos reviewers para un grupo en concreto, para un SIG en concreto y va a seleccionar un par automáticamente. Por ejemplo, en la documentación en castellano, pues ahora mismo tenemos una serie de reviewers, cuando una pull request entra y esa pull request toca código en castellano o toca documentación en castellano, automáticamente cogerá a dos personas de la lista de reviewers y los pondrá como reviewers. ¿Qué puede tener un reviewer? Simplemente puede hacer la primera revisión de una pull request. ¿Qué es eso? Pues ver que está bien, hablar con la persona que ha abierto la pull request y hacer sugerencias y una vez esté lista para revisar o lista para aprobar, le pone un tag que se llama LGTB, que es una label que ya veréis, porque Víctor lo explicará un poquito más adelante. Y ese es el paso por encima del miembro. El reviewer ya puede, ya se ha asignado con deberes, cuando no pull request ya tiene que hacer cosas, y aparte su opinión cuenta en el sentido de que puede poner una label que le permitirá a la proveer decir, vale, esto lo ha revisado más de una persona que está dentro del grupo de confianza, por alguna manera, que sean los reviewers, y está casi lista para estar publicada. Y eso sería el siguiente paso, el aprueer. El aprueer es una persona que ya tiene un poco más de, de veteranía del proyecto, que ha estado contribuyendo durante más tiempo. Y esa persona, o este grupo de personas, sí que ya tienen la potestad de decidir qué se emerge y qué no. El flow sería, entra una contribución, los reviewers le ponen el label del LGTB, el LGTB significa, me parece bien, o sea, looks good to me, me parece que está correcto. El aprueer ve la pull request, revisa, hace las últimas correcciones que hace falta, y si todo está bien, le pone otro label, que se llama el aprueer. Cuando una pull request tiene los dos labels, tiene los LGTB, los reviewers, y tiene el aprueer del aprueer, automáticamente, esa pull request se emerge en el proyecto. Y eso ha sido un poco los roles. Dentro del rol de aprueer, sería un, si te involucras mucho, o al final, estás mucho tiempo y tal, puedes llegar a ser el owner del grupo. Que simplemente, tienes un poco más de, decisión de steering, ¿no? Por alguna manera, dentro de tu subgrupo, de decisiones, de roadmap, y part, pero al final, más o menos, son como las, las mismas represalias que la aprueer, o sea, puedes hacer la aprueer, pero además, pues a lo mejor puedes, tomar decisiones, simplemente, dentro de tu SIG, ¿no? Pero al final, ya veréis que todo se decide en las reuniones, es muy democrático, por ejemplo, en, en la Comisión de Castellano, la primera vez se hacen cada semana, están todas abiertas, en la agenda, se decide entre todos lo que hacemos, el glosario se decide entre todos, al final, es un poco más de coordinación, que otra cosa, pero bueno, esta es un poco la escalera famosa, de contribución, sé que hablo muy rápido, pero bueno, los directos, los slides, y cualquier cosa, los puedes hablar conmigo, con Víctor, o con Rodolfo, vale, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empiezo? Quiero participar al proyecto, ¿qué elijo? Pues, como hemos comentado, puedes ver, el tema de los SIG, ¿no? Pues me gusta más, el tema de multitenancy, o en el C, no porque no es un SIG, pero de CLI, me gusta, me gustaría mejorar QVCT, o QCAT, o como lo queráis llamar, me gustaría mejorar temas de usabilidad, pues, te vas al SIG de usabilidad, y miras un poco, ¿qué hay, de qué va, cómo funciona? ¿Qué quieres buscar algo más concreto? Dentro del discurso de Kubernetes, del foro que hemos comentado al principio, hay una serie de, de secciones, que es como el, un panel de anuncios, ¿no? Que se busca gente, se busca alguien que ayude a hacer cosas con QVCT, o sea, se busca alguien que implemente esta función en concreto, o se busca alguien que haga esto, pues puedes empezar por ahí, al final pensar que todo lo que entra en el, en el, en esta, en los anuncios, te cumple unos criterios, tiene que estar explicado de una forma, tiene que tener un contenido, tiene que tener, o sea, no es un poco random, está bastante definido para que sea algo que puedas coger, y puedas trabajar con ello. Sí que es, también, Kubernetes, está principalmente escrito en Go, Pero al final tenemos un montón de herramientas, librerías, que están escritas en otras herramientas, por ejemplo, la, la, la interfaz de Python, pues, es una librería en Python, pues, si te gusta más Python puedes trabajar en eso, o en Ruby, o en Perl, o en lo que quieras, que no es solo Go, si te gusta otro lenguaje puedes hacer también contribuciones de código, aunque sea en otro lenguaje, y si no estás muy cómodo con el código, hay un montón de contribuciones que no son solo código, como os comenté al principio, no todo es código, también hay temas de comunidad, y de hecho hay una sección, que lo podéis ver aquí, que es de cosas que no son código, que se pueden contribuir, pero lo más importante yo creo, que es, si te gusta algo, chafardea, es que es, te metes en el chat, aunque no digas nada, te metes en el chat de usabilidad, y ves de qué van, ves la gente que habla, ves, qué están haciendo, ves el roadmap, escucha las reuniones en YouTube, o participa en ellas en Zoom, chafardea, que no, no es malo chafardear, es, al contrario, es la mejor forma, porque conoces un poco el ritmo, conoces un poco las, las personas, de qué se habla, qué es, qué se va proyectando, y puedes decir, oye, pues mira, pues me interesa, y hago salto, y empiezo a participar, y si no, pues vas a otra cosa, y lo miras, y lo haces lo mismo, chafardeas, que te gusta, pues mira, participa, que aprendes, pues te quedas ahí solo de oyente, y participas en la cosa, que al final, que no os dé miedo chafardear, y una vez ya tenéis más o menos, que claro, mira, pues quiero participar en este grupo en concreto, o en este SIC, que, ¿cómo empiezas? pues, también, igual que un poquito parecido al talón de anuncios, hay una serie de, de labels que utilizamos en Kubernetes, que definen, y sus que son, que necesitan gente para participar, por ejemplo, si hay algo, el Hellwinter, no, pues hay una cosa que hay que hacer, y no, no hay nadie que esté haciéndolo, y es prioritario, no, pues, le pongo un label de Hellwinter, y que la gente que, que esté buscando cosas que hacer, pues sepa cómo filtrar, o, o los que están ayudados como, buen primer, y supuestamente, para la gente que está empezando, esos son ISUs, que están muy bien documentados, que son relativamente sencillos, que no requieren mucho conocimiento previo, y están preparados, para que alguien que quiere empezar, pueda contribuir con algo, más controlado, ¿no? Lo mismo que eso, todos estos ISUs, que tienen estos Hellwinter, y Good First, estos, están debidamente documentados, y tienen que cumplir una serie de requisitos, para poder tener estos labios, ¿vale? que no es cualquier cosa, medio documentada, sino que está, lo suficientemente documentado, para que sea útil, y para que una persona, que venga de fuera, pueda coger, y empezar a ponerse, a trabajar con ello. si, si no quieres participar en código de momento, o quieres empezar también un poco, por ver cómo funciona el equipo, pues, tienes un SIC, que se llama Contributo Experience, que es Contribux, que es el que hace, bueno, participa bastante, en las QB. nos organiza el Contributos Day, que se suele hacer la semana de la QB con, hacen un montón de cosas, para mejorar la experiencia, de la gente que entra, hacen temas de mentoring, hacen un montón de cosas, para que la contribución, sea lo más divertida posible, y lo más útil posible, entonces, si no sabéis por dónde empezar, ir aquí y decir, mira, no sé por dónde empezar, o me hago vida con tantas opciones, ¿no? Y seguramente, habrá alguien que esté dispuesto a ayudarte, y decir, pues mira, vamos a ver qué te gusta, y te haga un poco de mentoría, un poco también lo que haremos, al final de esta sesión, pero esto pasa en cualquier momento, vas al canal, y después tienes tu caso, y te dirían un poquito, pues mira, ves por aquí, ves por allí, o ves por allá, o prueba este grupo, o hablo con tal persona, que no os dé miedo a preguntar, y una cosa que es muy importante en Kubernetes, que ya lo veréis, es leer la documentación, hay un montón de documentación, pero un montón, y aquí también, no solo aprendéis sobre Kubernetes, sino también aprendéis un poco, cómo se escribe el código, normas de desarrollo, de cómo escribir código para Kubernetes, para que encaje bien con el resto del código, para que las PRs sean lo más fluidas posibles, que no haya, que te hace mucho trabajo, de que sea solo posible para adaptar el código a Kubernetes, hay un montón de documentación, y también sobre cómo contribuir, sobre cómo escribir documentación, cómo escribir, cómo empezar, los flujos de GitHub, todo lo que estamos hablando hasta ahora, también está documentado allí, pero es que hay mucha información, y si veis que os falta algo, levantar la mano, y decir, oye mira, que no sé por dónde ha empezado, este documento no está bien escrito, o creo que se podría mejorar, haciendo esto, y esto, y esto, levantar la mano, y podéis hacer la puta con vosotros mismos, al final, por ejemplo, cuando empezamos en, cuando lo comentamos en castellano, empezamos por esto, no estaba la documentación disponible en castellano, pues la escribimos, y ya está, hicimos una pull request, oye, esto añade la primera parte de la documentación en castellano, le traduce el site, y empezamos, y desde entonces, hay que documentar en castellano, y lo mismo para otros idiomas, lo mismo para otras funcionalidades, así que no le den miedo, si os falta algo, levantar la mano, pedirlo, o hacer una propuesta directamente, ¿vale? Es un poco lo bueno de las comunidades, ¿no? Tienes mucho para consumir, pero si no lo tienes, también puedes escribir, lo documento, puedes escribir, las guías de contribución, puedes escribir, noticias en el blog, por ejemplo, puedes escribir, post en el foro, que es lo bonito, ¿no? No es algo que está escrito, por gente de internet, por los ancianos de internet, como dicen los chistes, ¿no? Es algo que está vivo, que está escrito por todos, y que tú puedes estar escribiendo al minuto siguiente, y tener tu ranito de arena dentro del proyecto, que nos dé miedo eso, y no solo en inglés, como hemos comentado, hay un montón de idiomas, de hecho, creo que vamos por 18 idiomas ya, así que, si no te sientes como en inglés, en castellano, no te sientes como en castellano, en portugués, en japonés, en francés, en el idioma, te sientas tú cómodo, al final, o incluso si te falta un idioma, por ejemplo, aquí en Barcelona, sería el catalán, pues tú puedes hacer la propuesta de, vamos a introducir el site a catalán, o a euskera, o a gallego, al final sería un poquito lo que, siempre habrá gente en tu idioma que lo va a poder consumir, lo único que os digo que requiere tiempo, y Víctor lo sabe, que al final, traducir, son muchas páginas, son muchas, muchas personas, mucho equipo, y no es una tarea fácil, es una tarea bastante titánica, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Al final, nosotros empezamos por la portada y ya vamos por casi el, yo diría que más o menos el 40% de la web traducida, y ha pasado muchísima gente, pues, hemos hecho un montón de amigos, hemos aprendido, hemos llorado, hemos hecho un poco de todo, así que, es una experiencia muy interesante contribuir a Kubernetes, y lo dicho, si queréis, aprovechando que el idioma que nos une es castellano, podéis participar en las pull requests, aquí, aquí sería la lista de las pull requests que son mi idioma castellano, ¿vale? Lo mismo, por lab, hay un lab que es language slash s, y ahí están todas las pull requests en castellano, hay un markdown bastante considerable donde están, bueno, la propuesta inicial es lo que hay que traducir, que ves algo que te interesa, vas ahí y dejas un comentario, oye, mira, que me voy a poner con esta página, la bloqueamos, es decir, le ponemos ahí simplemente, tal persona está trabajando en esta página, para que otra persona no vuelva a empezar por lo mismo, y si te gusta el tema, nosotros nos vemos cada semana, los martes a las 13 y media UTC, y siempre comentábamos en el grupo de Slack, o sea, participa por Slack y avisaremos, oye, que empezamos a reunir un rato, venís, hay una agenda que es pública y que está todo registrado desde el último año, creo, y adelante, simplemente os animo, de verdad, que es una experiencia que vale mucho la pena y que te acompañe desde tu vida, porque al final, ahora es Kubernetes, de aquí a 10 años vas a saber el proyecto que es, ¿no? Yo sé que Víctor estuvo mucho, muy involucrado con OpenStack, cada etapa de la vida informática, pues tiene un proyecto que está por allá, las Kubernetes, en el futuro vas a saber cuál es, ¿no? Pero de todo se aprende y eso es lo más importante. Y ya está, con esto le paso el turno a Rodolfo. Yo antes de que empiece Rodolfo, quizá compartir nada más dos puntos que van relacionados a la parte de las comunidades, creo que nos faltó aquí agregarlo. Uno es acerca de los meetups, está la página donde pueden encontrar los meetups, aunque ahorita por la pandemia la mayoría de las reuniones son virtuales, entonces es una oportunidad para conectarse a cualquier meetup de manera regional. Les estoy copiando la página. Está aquí, es community.cnza.io. Ajá, esa liga. y la otra es que la próxima semana tendremos el KubeCon, el registro de manera virtual, es gratis, porque si quieren pueden aprovechar también esta oportunidad para registrarse. Y ya, eso era antes de que entrara Rodolfo. Pues lo ha dicho Víctor, aquí en esta página tenéis el enlace de community.cnza.io y aquí podéis buscar el país donde queráis donde queráis y están los los chapters que tenéis aquí. Aquí tenéis un montón de pasados, como veis, la pandemia ha hecho mella, pero bueno, que sepáis que esto está ahí disponible y los committee days, pues por ejemplo tenemos el de Guatemala que creo que era en noviembre, creo que es en noviembre, aquí tenemos y el de Brasil que creo que es al final del año. Pero bueno, esto es un tema que lo he dicho, este es en junio del año que viene, en junio, en enero, perdón, pero bueno, que tenéis aquí y que si vuestro país falta, esto al final es un grupo de personas que se une y dice, oye, quiero hacer esto, pide, bueno, crea un mismo y la CNTF se vuelca completamente contigo para ayudarte, para tirarlo para adelante, para darte todos los recursos que necesitas. ¿Y el KubeCon? No, perdón, dale, Roberto. Ah, no, sí, sí, también, solo para comentar, como bien decía, ese KubeCon, todavía se pueden registrar, pueden ir o asistir virtualmente nada más y los boletos creo que todavía siguen disponibles, pero la verdad es que es un evento muy recomendable, hay charlas de todo tipo y se pone muy bien el ambiente también. Y también, un poquito antes de empezar mi participación, les quería decir a los asistentes que si tienen unas dudas, las pueden externar de una vez a Rael ahorita, porque como bien comentó Rael, él está en España y ahorita son como 12.40 am, entonces ya está a unos minutos de irse a descansar, entonces si tienen algunas preguntas, no sé si Rael nos puede permitir unos minutitos para... Sí, sí, lo que decidíteis y si no, que está disponible en el Slack de Kubernetes que incluso para hablar, porque si muchas veces hemos hecho mentorías, simplemente quedamos un día, hacemos una llamada y hablamos de lo que sea, ya que no perdáis el miedo porque al final es un poquito la comida, ¿no? Dependente de todos. Sí, exactamente, ahí el Slack es un lugar como 24 horas y obviamente nos tardamos en responder, pero ahí pueden externar cualquier duda que tengan. pues creo que no veo comentarios o preguntas específicas, pero igual como comentó Rael, lo pueden contactar por Slack y ahí mañana o más tarde los puede como responder. Muchas gracias Rael. Muchas gracias a ti Rodolfo por organizarlo todo también, a Víctor y ya me quedo un rato más pero lo he dicho, no creo que pase de la una de la noche. Hasta luego. Hasta luego. Hay una pregunta justamente de Alejandro Gómez que entró a slack.cuberneris.io pero no encuentro el canal de español. ¿Es correcta la dirección? Sí, de hecho hay tres canales que son en vea, te voy a hacer voy a compartir mi pantalla un segundo ¿vale? Este es el slack de Kubernetes y te echéis el grupo de usuarios en español que es el S-Users ¿vale? Que aquí simplemente son charlas más o menos en castellano y luego tenéis el grupo de documentación en castellano que sería el Kubernetes-docs-es ¿vale? Es lo mismo aquí es donde lo que comentaba tenemos los reuniones semanales hablamos de temas de documentación pero también de por ejemplo hace poco entró Rodolfo documentando la iniciativa creo que estaba por aquí y bueno nos pusimos manos a la obra empezamos a discutir sobre esto y preparar la presentación quiero decir que no solo los Kubernetes al final lo que intentamos desde la argumentación de castellano es incentivar el uso del castellano en Kubernetes da igual que sea documentación que sean vídeos en vivo que sean tutoriales workshops al final lo que intentamos es impulsar el talento hispano parlante relacionado con Kubernetes así que cualquier iniciativa que tengáis o soporte que queráis tener o charlas pero no sabéis dónde darlas o os gustaría poner una charla pero no sabéis por dónde empezar este es el sitio donde podemos comentarlo y por suerte tenemos un montón de gente que tiene muchísima experiencia en este tema y entre todos nos podemos ayudar un montón excelente igual en el chat les pasé el link específico del canal de Kubernetes Docs S para que nada más le den clic y los lleve directamente a ese canal perfecto Alejandro dice que ya se pudo unir genial entonces ahora comparto mi pantalla y como bien explicó Rael hay diferentes SIGs dentro de Kubernetes de hecho hay 32 o un poco más de 32 y al principio pues como yo quería ayudar y contribuir al proyecto no sabía muy bien a qué SIG escoger de 32 no sabía con cuál empezar entonces empecé a seguir a ciertas personas en Twitter y comentaron que había un programa de Shadow en el Release Team que era una muy buena forma de empezar al proyecto para que te pudieras enterar de cómo está conformado y todos los diferentes grupos o proyectos que están dentro de la organización de Kubernetes entonces en esta sección yo les voy a explicar cómo fue mi proceso como Shadow en el Release Team y pues aquí hay como dos términos a lo mejor nuevos el Release Team y el Shadow primero les voy a explicar qué es el Release Team el Release Team es parte del equipo de SIG Release y es el responsable de las tareas del día a día para liberar un Release de Kubernetes como tal está dividido en ocho grupos pequeños el primero y es el único grupo que está solo con una persona es el Emeritus Advisor esa persona está encargada de que todas las personas que están contribuyendo en este Release se lleven bien que estén a gusto contribuyendo y si hay algo que no les gusta o que quieren mejorar pueden contactarlo a él o a ella para poder mejorar el proceso y que su experiencia sea un poco mejor después viene el equipo de Release Lead hay un Lead que es de Release y tiene cuatro Shadows últimamente solo hay cuatro personas ayudando a los Leads antes eran menos pero ahorita se empezó a tener solo cuatro para que cada uno tuviera cosas que hacer pero tampoco fueran ni muchas ni muy pocas el Release Lead se encarga de sacar el Release como tal de Kubernetes ya sea cortando del branch de Dev o cortando del branch de Main de Kubernetes está el Enhacement Lead que aquí estos se rigen siguiendo los KEP los KEP son Kubernetes Enhacement Proposals que es para poder añadir nuevas funcionalidades a la API de Kubernetes o a otras partes de Kubernetes también está el de CI Signal Lead que esto se encarga de poder trackear y supervisar los issues en el dashboard del CI de Kubernetes por si hay un error que es como que muy importante para poder lanzar un Release de Kubernetes pues se pueda arreglar antes de la liberación también está el grupo de Book Triash estas personas se encargan de que todos los bugs necesarios que se tienen que resolver en el ciclo de Release actual sean correctamente correspondidos y que puedan ser solucionados antes de la fecha final el Docs Lead se encarga de toda la parte de documentación si hay una nueva funcionalidad en Kubernetes 1.23 por ejemplo que es el Release actual pues ellos se encargan de que esté correctamente todo bien documentado las Release Notes como su nombre lo indica cada vez que hay un Release de Kubernetes se publican una serie de Release Notes enormes pero bien resumidas de que es lo que se va a tratar este nuevo Release de Kubernetes y por último se encuentra el Coms Lead que es Communications que esta parte se encarga de poder distribuir a través de redes sociales y en otras plataformas todo lo que está haciendo el Release y cada vez que hay un Release pues lo trata de promocionar tanto en correo como en Twitter y otras redes sociales y la parte del Shadow Program que es donde yo participé en los últimos dos ciclos de Kubernetes este programa se enfoca mucho a poder enseñar a cuatro personas a saber qué es el rol del que estás aplicando para que tú en un futuro puedas ser Lead de ese grupo e incluso ser Lead de un Release de Kubernetes es como una especie de Transfer Knowledge para que cada uno vaya aprendiendo y el conocimiento no se quede en una sola persona sino que en cada ciclo varias personas vayan participando y puedan ser responsables de un Release de Kubernetes hay diferentes tareas para diferentes roles como lo acabo de mencionar y tenemos una junta semanal que en el caso de México la junta es los miércoles a las 12 del día y este programa dura cuatro meses que es la misma duración de un Release de Kubernetes antes era cada tres meses pero se realizó una discusión en GitHub para poder ampliarlo de tres a cuatro meses para que fuera un poco más estable el proyecto y así tuviéramos más tiempo de corregir o que los Release fueran un poco más estables que es como un proyecto más listo para producción si quieren saber un poco más del programa también les dejo una liga abajo que detalla mucho mejor lo que es el Shadow Program y si les interesa esta aplicación cómo se pueden enterar de la convocatoria como les había comentado cada cuatro meses se lanza una convocatoria para poder pertenecer a este grupo primero se pueden unir al Slack que Rael mencionó y en el canal de SIG Release aquí el Emiratus Advisor es el que publica que ya se liberó la convocatoria para poder participar en este programa y también se envía la lista de correos de Kubernetes Dev entonces dan como unas dos o tres semanas para poder aplicar y después de otras dos semanas te dicen si quedaste o no regularmente son muchas aplicaciones y solo se escogen por ejemplo cuatro por grupo entonces si no quedan en la primera pues yo les recomendaría como seguir intentando y la primera vez que lo intenté fue hace como unos siete o ocho meses más o menos hubo 143 aplicaciones en total en esa ocasión y como era mi primer intento pues no quedé seleccionado entonces me puse como a ver varios videos de YouTube y varios blogs para saber y conocer un poco más del programa y un video que vi fue que daba estos tips en particular algo que te recomiendan si no eres seleccionado es que como bien comentaba Rael seas una mosca en la pared que te unas a estas reuniones que son libres que tú puedes acceder a cualquier reunión de cualquier SIG y solo escuchar a ver de qué están hablando o ver si tú puedes ayudar en algo aunque no seas como miembro del programa o miembro contribuidor de Kubernetes la segunda es poder buscar ayuda en la comunidad que oiga oye tú que ya eres miembro contribuidor me podrías ayudar a mejorar mi aplicación para ver si en la siguiente vez puedo como ser aceptado yo en este caso contacté a dos personas que ya habían sido shadows y leads de Kubernetes y les dije oye esta es mi aplicación me podrías ayudar como a revisar a ver si está bien y ya me daban uno que otro tip para decir no pues explica un poco mejor de esta forma o la verdad es que si explicaste muy bien este detalle pero agrégale un issue que hayas contribuido a Kubernetes entonces la misma comunidad te ayuda a poder aplicar y ser aceptado en este programa de shadow como tercer tip es que aunque no quede seleccionado eso no quiere decir que no puedas contribuir al proyecto como vi comentó en realidad hay demasiadas cosas en las que contribuí y por ejemplo una forma fácil también es en la documentación traducciones entonces puedes empezar a traducir aunque sea un párrafo o una página y poco a poco vas viendo cómo es el proceso de contribución de Kubernetes y la cuarta que ya les había comentado es que aunque no hayan sido seleccionados en este programa pues sigan intentando 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 la verdad es que ese fue otro tip que me dieron que como son muchas aplicaciones al inicio pues ahora sí que el chiste es intentar hasta que quede seleccionado mi segundo intento en el release 1.22 al fin quedé seleccionado para el equipo de CISigna y como les había comentado aquí nos encargamos de poder monitorear los tests en test grid que es una plataforma donde podemos ver todos los tests de master y los de informing que son como como dos branches de Kubernetes que tenemos que andar siguiendo para poder liberar un release de Kubernetes cada cierto tiempo aquí nuestra responsabilidad es crear issues ya sea de failing o flaky test y poder asignar a las personas desarrolladores o que saben del proyecto para que lo puedan resolver aquí es una tarea más como de ir supervisando todos los issues y dar tracking de todo lo que pasa en vez de que nosotros lo hagamos o lo resolvamos como tal y también cuando se va a liberar un nuevo release de Kubernetes pues damos la señal de go o no go para liberar un release si identificamos un test que está fallando en el master y es súper importante pues le decimos al equipo de que saben que no hay un release de Kubernetes hasta que se solucione este test entonces de esa forma como que validamos que el próximo release de Kubernetes va a ser muy estable y que no se va a romper a nivel producción en cientos de empresas que ocupan esta tecnología y en el equipo de docs que igual apliqué para el release de 1.23 y en el que estoy actualmente pues damos seguimiento a toda la documentación de los nuevos de las nuevas funcionalidades de Kubernetes y que estén bien documentadas y que estén siguiendo el estilo de código que se necesita para el proyecto aquí debemos de andar siguiendo todos los pull requests o todos los issues que vengan de enhancements para que estén bien documentados y que sean aprobados antes de cierta fecha regularmente se necesitan los pull requests de documentación un mes antes del release para que el último mes pues ya no se tenga que preocupar por eso y tengamos todo listo para la nueva versión de Kubernetes como les comentábamos la siguiente semana es la KubeCon y cuando es KubeCon se detiene todo lo que bueno no todo pero la mayoría de reuniones de Kubernetes se detienen para darle especial enfoque a la conferencia entonces esta semana que viene no va a haber nada de juntas con respecto al release team para que asistamos y apoyemos a la conferencia de KubeCon que en este caso va a ser en Los Ángeles y como les comentaba hay diferentes grupos y cada uno está súper bien detallado para que sepas de qué trata cada uno y puedas aplicar al que al que más te guste por ejemplo aquí les dejo la liga de los handbooks que viene especificado cada rol y lo puedan leer como a detalle y puedan aplicar al que más le llame la atención para el siguiente ciclo y con esto concluyo mi participación ¿tendrán alguna duda antes de continuar con la siguiente? Sí Rodolfo hay dos preguntas una por parte de Irvin a este Nadir que sea algún problema algún programa actual para Shadow que en este momento no hay no está abierta la convocatoria se abre a finales de diciembre entonces yo te recomendaría entre diciembre y enero estar atento al chat de Slack para que te enteres de la convocatoria y Alejandro Gómez García pregunta si tienes que ser senior para participar como en la convocatoria de Shadow no para nada de hecho en este release y en el anterior en el que estuve muchos estudiantes que aún están aprendiendo una carrera ya sea de tecnología o que no esté relacionado con tecnología aplican y son seleccionados para participar en este programa como bien comentaba Rael es un proyecto muy grande y no solo se contribuye con código entonces aunque seas un estudiante o que tengas muy poca experiencia puede ser aceptado y poder ayudar y contribuir a la comunidad o al proyecto en diferentes SIGs o en diferentes grupos de trabajo creo que son todas las preguntas este déjame ahora tratar de compartir ¿ya se ve lo que estoy compartiendo? sí ya se ve ok perfecto entonces ahora yo voy a entrar a la parte ya es el proceso de contribución y lo que se necesita durante ese proceso y me voy a enfocar un poco más en la parte de la contribución en la documentación de 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 Kubernetes bueno una de las primeras cosas como ya mencionó Rael es necesario hacer la parte de firmar este acuerdo en realidad hay dos cosas importantes a considerar una es firmar como individuo o la otra es representando una corporación esto quiere decir que por ejemplo si está trabajando para alguna empresa este y tus contribuciones tienen que ser bajo el nombre de esa empresa entonces esa esa firma tiene que ser otro tipo de acuerdo y en general el acuerdo lo estoy leyendo hace unos momentos en realidad no tiene nada para asustarse este entre las cosas que menciona es que tú no te haces responsable por para dar soporte en un futuro y la parte del manejo de patentes entonces es algo que bueno igual vale la pena que que se le dé a una leída pero pero no es nada para para asustarse entonces cada contribución que se hace cada cada público es que se abre este no proceder si si no se firma o si no se tiene este ese acuerdo firmado de anterior de anterioridad entonces paso número uno y súper importante firmen el 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 acuerdo ¿no? ahora por la parte de la documentación este se utiliza esta herramienta de Hugo para generar contenido estático es decir traduce lo que es los documentos de Macdown a HTML y te puede ayudar a levantar un servidor es una herramienta creada en Go y este en realidad no se necesita hacer clavarse mucho en la documentación para la parte de la traducción sin embargo para si es necesario para agregar más documentación o extender la existente este es necesario por ejemplo conocer un poco más la la sintaxis y ciertos templates que se manejan entonces aquí se provee un poco más a fondo la documentación en cuanto a la versión que se utiliza de Hugo es la parte extendida y hay este y es necesario creo que la 0.87 que no es la última pero es la más es una de las versiones estables y bueno por la parte de la documentación en particular de Kubernetes tiene una guía de estilos donde se especifica el tipo de 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 sintaxis que utiliza bueno que se tiene que poner entre comillas que va en negritas este tipo de notación en fin cada uno o sea lo pone con ejemplos y bueno y generalmente esta información es para cuando vas a crear nuevos documentos y no traducirlos entonces si si es el caso estas son las líneas que te pueden ayudar a a entender un poco más esa parte referente hace unos minutos también estuve teniendo problemas con la parte de correr hubo en en la parte de de Mac pues parece que es un no unicio entonces hay varios workarounds documentados pero pero bueno nada más hacer un poco el el la 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 anotación de quizás ese problema ¿no? que más que nada de upstream en general bueno este es el sitio el sitio este está dentro de github con una organización de kubernetes y el repositorio se llama website este ahí puede encontrar toda la documentación y ahí es donde vamos el repositorio oficial de la documentación y en como parte del del flujo bueno se utiliza esta herramienta Netlify que prácticamente es la que genera el el contenido y lo expone de manera pública para poder accederlo entonces cada vez que se crea un pull request este se genera un contenido temporal para que pueda ser accedido este y ver el preview y y también validar que no no afecte que la sintaxis que sea utilizada no afecte la parte de la construcción del del sitio mencionamos al principio que que en la mañana hubo unos por la milla con su servicio pero bueno se reanudó y no hubo ningún problema entonces este cada vez que se hace un pull request se corre este que crea un un preview de de los cambios que estás proponiendo y también se puede validar que que todo funcione correctamente ahora los pasos para para completar esta la la contribución la la parte de la comentación bueno paso número uno super importante además de tener una cuenta en github es crear un fork antes de el sitio oficial este fork este lo que hace es que va a crear una copia de este repositorio en tu cuenta y desde ahí vas a poder mandar las las contribuciones o los cambios entonces le das a este botón de fork lo que va a hacer te va a aparecer si es que quieras en qué parte quieras hacer la copia del fork y faltar unos momentitos mostrando esa animación y una vez que se crea la animación vas a poder ver el resultado en este caso tenemos que el usuario o la organización barcelona cloud hizo el fork del sitio oficial entonces este se mantiene esa relación ahora quizás esta imagen está un poco este pequeña para para explicarla voy a tratar de de explicar cómo va este flujo entonces este la parte verde de arriba es la parte que existe en la parte de github y en la parte azul o casi morada o la parte de abajo es la parte que está haciendo en tu máquina entonces si ya estás familiarizado con este ciclo que la mayoría de los proyectos de open source existen este flujo de trabajo de github no hay nada nuevo entonces ya mencioné la parte del fork vas al sitio oficial de Kubernetes o Kubernetes website en este caso haces el fork lo cual en tu cuenta va a aparecer una copia de del repositorio oficial una vez hecho el repositorio este en tu cuenta vas a clonarlo localmente esto quiere decir que vas a traer una copia que hace referencia a tu a tu copia a tu fork de tu cuenta y desde ahí vas a empezar a trabajar es decir vas a sacar un nuevo branch vas a empezar a meter los cambios vas a hacer comida de estos cambios en un branch local y en este branch una vez que esté listo que haces las pruebas locales que puedes utilizar hubo localmente y valías que todo funcione bien y estás este conforme con esta parte haces el push de tu branch local hacia tu cuenta o hacia tu repositorio de tu cuenta este de github o sea hacia tu fork entonces se va a crear un nuevo branch en ese este en ese repositorio copia y desde ahí vas a hacer el pull request hacia el sitio oficial es cuando ya quieres que ese cambio que trabajaste que tradujiste entonces se mande y se incluya como parte de de kubernetes o la o el sitio de de kubernetes y ahí va a ser la parte de la interacción o sea va a ser cuando entra el revisor y va revisar los cambios y lo va a aprobar o va solicitarte algunos unos cambios entonces cuando existe esa serie de solicitud de cambios lo que vas a hacer es actualizar tus cambios de manera local o hay manera también hacerlo de manera remota y y todos esos cambios van a existir mientras el pull request esté abierto todos los cambios que hagas a ese branch se van a estar incluyendo ¿no? entonces tú puedes crear nuevos commits puedes darle comida men y se van a ir agregando esos cambios o esas sugerencias que te están pidiendo y una vez que se complete ese proceso el el revisor va a poder dar este un o ponerle estas banderas para para el bot de de Prado para para seguir con el flujo y y al final se va se va a aprobar y se hace el merge entonces merge prácticamente agarra tu cambio lo incluye como parte de de master del oficial y y se acaba este flujo entonces bueno aquí como pueden ver se pueden tener muchos branches se puede trabajar en este múltiples este traducciones o este features como quieran llamarlos y en esta parte este bueno vamos a ver un poco más a ya con línea de comandos como como se hace no entonces aquí nos hizo a favor de poner un poco ya como veríamos en la consola el la serie de instrucciones en primer lugar bueno como ya mencioné antes de tu máquina haces clon pero en este caso haciendo clon como ven aquí de desde su usuario desde desde el fork está trayendo el el sitio de 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 kubernetes pues ya entra ese ese esa carpeta del código que ha sido clonado y desde ahí este empieza a trabajar lo primero que hace bueno pues es crear este un nuevo branch donde va va a trabajar sus cambios para no trabajar con el master entonces ahí empieza a trabajar con los cambios empieza a modificar archivos que se yo corregir y desde ahí el siguiente paso bueno ya que esté todo listo y que ya tenga los cambios en este caso este en el glosario modificó la parte o más que nada creó la parte de la anotación entonces ya tiene un documento listo para para hacer este agregado entonces lo agrega como cualquier comando la parte de aquí agregas ese archivo le da un kit commit message en este caso no es obligatorio que se haga la firma de los commits pero si lo haces bueno no está de más entonces se agrega el el archivo en el commit y desde ahí este bueno faltó desde aquí va a ser kit push hacia su este repositorio hacia su fork entonces una vez hecho el push hacia su fork este ya es cuando empieza el proceso de hacer el 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 pull request y empezar con la la parte de de la discusión o la revisión del cambio bueno esta parte ya la mencioné un poco es la parte de este de procesos de instalación eh y si se van a varias maneras de instalar este lo que viene siendo Hugo localmente eso es para validar los cambios y para asegurarse que todo funcione y como parte de las pruebas locales este de 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 los cambios que se han hecho eh también ofrecen los MEC files nos permiten este asegurarnos cómo se van nuestros cambios asegurar que no estemos rompiendo nada que 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 la sintaxis de de los cambios que metimos correspondan a las de estilo de la página del del sitio entonces este si le escribo nada más MEC como es este el caso nos va a mostrar las opciones y para levantar el servicio localmente este le van a dar MECSERF y eso va a utilizar Hugo para hacer lo que dice es la construcción del sitio y levantar el servidor y como pueden ver aquí este le va a dar la 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 página donde o vamos la la URL del sitio donde van a poder acceder y van a poder ver sus cambios si van a utilizar containers como en el caso de de MAC como solución alternativa a este problema que tienen pueden utilizar este MEC container y un medio surf lo cual va a levantar un contenedor y ahí quizás no necesitaríamos la dependencia de 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 instalado localmente no si no lo va a construir va a caer un bueno de hecho tienen que construir el contenedor antes de esa parte y este y una vez que se construye localmente ese contenedor van a levantar ese contenedor y van a ver los cambios y ahí ya bueno la parte de la instalación de Google y todo eso queda queda de un constado nada más tener la dependencia de docs y en este caso es una un pantallazo de cómo se vería este los cambios desplegados localmente y van a poder navegar y pueden hacer todo y pueden verificar que sus cambios estén como serían publicados en el sitio oficial bueno creo que me salté un poco esta parte o me la quizá me la traje un poco antes es obvio una vez que ya validaron los cambios ya que están seguros de que es como la tracción como quisieron que se diera bueno este es cuando se hacen los cambios se asumen los cambios a su repositorio este a su repositorio en su cuenta local en git en este caso se hace se está haciendo el push hacia en el caso de rael se está haciendo a su cuenta de rael su repositorio de fork se crea este nuevo branch y ahí es cuando les permite aparece este botón de de crear este un pull request entonces automáticamente automáticamente github te detecta ese tipo de cambios y facilita un poco más la manera de hacer los pull requests entonces creas aquí con ese simple botón creas el pull request y eso va a disparar la parte del CI de las de las acciones que tiene github de validación entonces la primera y la más importante que mencioné desde el principio asegurarse que que el acuerdo está firmado si no está firmado este no se va a correr nada entonces asegúrense esa esa parte no sirven el 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 contrato y una vez que ya esté firmado el contrato y que o sea que corrió el CI y que todo NetDify va a proporcionar una liga que es una liga temporal donde puedes acceder a tus cambios este como se deberían si son o sea de esta manera ya no son cambios en tu máquina local sino ya es en un servidor este externo entonces puedes entrar a la la url que aparece ahí y es lo que también el revisor va a utilizar para validar que los cambios no estén afectando este vamos el resto del proyecto y a partir de este momento bueno todo funciona bien la luz verde firmaste el contrato se hizo el despliegue con NetDify no hubo ningún problema durante la construcción del sitio entonces cuando entran los revisores empiezan a ya validar tus cambios a nivel de gramática de este de coherencia de ideas que se yo ya cambios que quizás por la parte de las computadoras no pueden no pueden cubrir y es cuando se hace la parte de de cambios o decirle loop to me entonces como ven aquí para que estos cambios puedan avanzar necesita o la aprobación o loop to me entonces si no está el loop to me como label ahí no va no se va a poder no va a poder aprobar los cambios en este caso es un ejemplo de como un revisor este después de haber checado todo y dando el visto bueno le da este le pone esta palabra clave si quieren llamarlo para llamar al bot nada más es diagonal y el comando que se quiere entonces es en este caso estando un loop to me entonces el bot detecta que este comentario se ha hecho y que tiene esta palabra clave entonces agregados automáticamente este el label no se pueden agregar labels o no no se tienen permisos de agregar estos labels si no es a través del bot y ya al final como parte de los owners los owners ya tienen derecho o permisos para el equipo de comandos entonces de igual manera se llaman al bot se le da diagonal y comando está proof entonces una vez aprobado el cambio el bot va a detectar y eventualmente va a correr los jobs necesarios para hacer el merge del cambio entonces a partir de este momento el mismo bot va a hacer el merge va a cerrar el pull request y no se si va a borrar el branch pero creo que no se si lo hace y es todo es a partir de este momento ya el cambio ya está como parte del repositorio oficial de Kubernetes y en cuestión de tiempo que se lleve se va a desplegar el cambio y va a hacerlo en el sitio oficial como parte ya sea la traducción o bueno en general aplica para todo lo que es Kubernetes si existe el cambio en Kubernetes va a ser en un proceso ese cambio se va a incluir y va a ser como parte del código upstream o en el caso del sitio bueno pues va a ser desplegado en el sitio oficial y esta parte no se quien le iba a hacer de momento no se si hay alguna pregunta creo que no veo podemos guiar como todo este proceso que Vic acaba de explicar para que ustedes lo hagan en sus propias computadoras y puedan empezar a construir el sitio localmente y empezar a contribuir y para la siguiente parte Carol nos va a explicar acerca del documento de seguridad de Kubernetes y como podemos apoyar y contribuir al proyecto de esta forma hola Carol ¿me escuchas? si hola ¿me escuchan? si ahora me miran también yo soy la persona bueno creo que puedo compartir directo y mostrarles cómo o qué sería esa parte del documento entonces buenas noches a todos buenas tardes ¿cómo sería ya? son tardes todavía ¿no? tardes todavía sí bueno voy a compartir aquí mi pantalla solo un segundo en cuanto a eso creo que me voy presentando entonces mi nombre es Carolina Valencia creo que sí salí ahí y estoy hasta con los con el fondo de la empresa entonces trabajo en agua tal vez ustedes conocen hay proyectos open source entonces también quien esté interesado en participar también me puede buscar cualquier duda acerca de los proyectos open source estoy compartiendo correctamente ya está mirando entonces mi browser sí entonces básicamente lo que sería otra forma de contribuir en la parte de la CNCF como ustedes pueden ver es en los documentos de seguridad que hay entonces mostrándoles dónde dónde está sería en la parte del tag security como ustedes pueden ver que pertenece a la parte de CNCF entonces hay varios documentos la verdad estamos traduciendo el primero que sería el security white paper como ustedes pueden ver ya fue traducido en chino sé que hay otras en portugués también está intentando traducir parece que aún no finalizó pero eso no está aquí está solamente finalizado en inglés y en el idioma chino y si vemos aquí realmente el documento va a estar aquí que es un PDF grande que va a demorar un poco en cargar pero y básicamente lo que ustedes están viendo aquí es la traducción ayudar en la traducción de este documento en español que está en inglés entonces va a ser bien importante pienso porque a veces inclusive dentro de las empresas necesitamos hacer algunos documentos sus sustentaciones y es importante tener documentos en español entonces aquí básicamente está es el issue es un issue dentro de este proyecto que explican el deseo de poder traducir en español y aquí ustedes básicamente vemos cómo nos vamos organizando entonces aquí está el documento donde vamos estamos pidiendo la colaboración de las personas que tengan interés en ayudar a traducir este documento entonces ustedes son bienvenidos todos los que estén interesados y quien está ayudando también son aquí Víctor Rael todos las Rodolfo todas las personas que participan de la parte de traducción de Kubernetes en español también están ayudándonos yo los busqué yo siempre colaborando con todas las partes de traducción donde nos soporte inclusive creamos cosas interesantes como el closario creo que este es el que hago el closario pero cuando ustedes uno comienza a traducir hay algunas cosas que realmente van surgiendo dudas por ejemplo el pot será que es masculino femenino neutro como que género colocarlo entonces realmente a veces surgen algunas dudas o que palabras usar a veces o dejarlas en inglés entonces uno va aprendiendo también yo por lo menos me siento que estoy aprendiendo tanto en las terminologías de inglés como de español dejé de hablar correctamente algunas palabras que ahí tenemos desde Rael que es de España un español más de ese país de España tenemos Víctor con Estados Unidos John Spanglish y entonces yo también quedo un poco confundida en el español por vivir en el Brasil entonces eso ayuda mucho a veces a ir unificando por lo menos a mí me da una buena experiencia de hablar correctamente y saber cuáles son las palabras más usadas o cómo se usan entonces esto es un ejemplo del glosario que vamos por ejemplo en las reuniones de Kubernetes vamos nos preguntando cómo traducir tal vez la palabra debug o framework o compliance porque a veces salen unas terminologías un poco extrañas a veces en el Google entonces a veces usarla de forma más apropiada entonces genera una discusión bien interesante entonces creo que sería eso de mi parte entonces invitarlos tanto a participar en las reuniones de Kubernetes que suceden semanalmente en el grupo de Kubernetes no Slack o también aquí voy a dejar el link del issue entonces me pueden contactar tanto por email creo que están mis contactos ahí en los slides van a estar compartidos y creo que sería eso colocar aquí en el chat del Zoom lo que estaba conversando si de hecho ahí compartí el proyecto de Tag Security y el issue también para que el documento y solo para el el link del documento de Google creo que les tenemos que pasar el link y después ellos solicitar el acceso ¿verdad? Sí las personas están interesadas solamente o también me contactar en el Slack para darles permiso tener un contacto previo Sí claro ¿tienen alguna pregunta para Carol acerca de esta parte que presentó? creo que por el momento no hay dudas Carol muchas gracias por explicarnos la parte y también les voy a compartir ahorita en la siguiente sección todos estos links para que los podamos guiar para poder contribuir ya sea código traducción glosario o en la parte del website de Kubernetes también gracias Carol gracias a ustedes voy a poner también en el chat para poder coordinar esta traducción sobre todo en la parte del website para poder coordinar la traducción de y digamos que dos personas estén trabajando en lo mismo estamos utilizando un issue en ese issue nos permite asignar quién va a trabajar en qué entonces este esta es la liga del issue entonces básicamente nada levantan la mano y dices yo voy a trabajar en esta parte del glosario en esta en esta sección y de alguna forma podemos coordinar entonces creo que lo que sigue será la gente si se quieren voluntariar y quieren tomar alguna parte de de la documentación que no ha sido por traducir este pueden tomar esa parte y podemos trabajar y en 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 la traducción tanto Rael como yo este somos los estamos revisando los documentos y aprobándolos entonces si envían esos cambios en lo que nos da el tiempo obviamente Rael pues ya está más allá que para acá entonces este los podemos revisar lo que va la semana y aprobar los cambios sí perfecto de hecho aquí está el issue que está comentando Vic entonces ahorita si alguien ya tiene curiosidad para poder apoyar al proyecto en esta parte pueden acceder a este issue y al final como bien comentaba Vic pueden comentar de que sabes que yo quiero empezar a contribuir en esta sección entonces ya sea Rael o Víctor les van a asignar esa página en específico y ya pueden hacer su fork y traducir esa parte el link ya lo puso en el chat para que puedan ir colocando sus comentarios y nosotros poderlos guiar en caso de que tengan alguna duda en esa parte que de hecho es la parte que ya es la última parte de este taller poderlos pues de alguna forma motivar y apoyarlos para que desde ahorita ya puedan empezar a contribuir ya sea con una pequeña parte como en el documento del glosario por ejemplo que ahí vamos poniendo como las palabras y cierta descripción de qué es lo que puede significar cada una como en el documento de seguridad igual creo que voy a aprovechar para compartirles el vínculo y puedan solicitar acceso para que puedan empezar a contribuir por párrafos que es como regularmente agarras un párrafo y es un poquito más cortito que una página completa del website de Kubernetes que pues requiere como que más párrafos para traducir y como bien comentaba Carol aquí vienen las instrucciones para poder contribuir tienes que seleccionar un párrafo poner tu nombre y colocarlo en color azul para saber que tú estás trabajando en eso y que la traducción está en proceso una vez que ya termines y que esté lista para para ser revisada lo colocas en rojo y una vez que ya todo esté revisado y aprobado pues se va a colocar en verde entonces es una muy buena forma para empezar a contribuir ¿alguien más tiene alguna duda acerca de de lo que hemos explicado hasta el momento? creo que no creo que no hay dudas y al principio de la descripción de este taller habíamos como colocado ciertos requisitos para poder trabajar en el website de Kubernetes que era tener Git, Go, Hugo instalado entonces si hay alguno que quiera empezar a hacer el fork que comentaba Víctor armar el proyecto y construirlo creo que es un buen momento y en esta parte nosotros empezamos a apoyarlos para que puedan ir contribuyendo de hecho nada más les quiero mostrar rápido como lo empezaba a construir aquí yo tengo el repo de Kubernetes ahorita estoy en otro en otro branch voy a hacer un poquito más grande y por ejemplo aquí está el repositorio principal y este es mi fork que comentaba Víctor entonces si utilizamos el comando de make serve este comando va a empezar a construir el sitio en que hubo primero si no habían ejecutado antes el mixer les va a pedir que instalen ciertas dependencias ciertos módulos entonces van a tener que colocar un comando que creo que es make init lips para que construya todo y descargue todas las librerías necesarias y ya después con mixer van a poder construir el sitio de Kubernetes aquí ya nos arrojó una url que en este caso como no estoy compartiendo toda la pantalla los voy a compartir otra vez mi navegador y si vamos a esa dirección de local host exactamente vemos la misma página que veríamos si vamos a Kubernetes punto IO entonces digamos que con este aspecto pues tenemos una copia local exactamente el sitio oficial de Kubernetes para que podamos ir viendo si nuestros aportes se desplegan correctamente en el sitio y si no estamos introduciendo un bug a la hora de construir el sitio con Cubo no sé si quieran agregar algo más no yo creo que bueno en parte yo creo que un rato más me voy a tener que desconectar un par de juntas al rato y supongo que también entonces de igual forma estamos atentos a los cambios y para cualquier cosa tienen nuestros datos si tienen nuestros datos nos pueden contactar libremente por Slack o ya sea del COS o de Kubernetes y si quieren de una vez empezar pues ahí estaremos al pendiente pues creo que sería todo por el taller Ivette o Rae ¿Quieres comentar algo? perdón si si solo comentar que un buen sitio para empezar las contribuciones es el glosario que hay en la web vale si vais aquí en el website en la ruta de Docs Reference Glosary aquí hay un montón de palabras que suelen ser pequeñitas por ejemplo frases muy cortitas este es un buen sitio para empezar de hecho solemos reservar las estas para este tipo de eventos de G-Cartone porque es una página relativamente corta y se puede hacer rápido para trastear no 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 y esto lo tenéis aquí en la página que he comentado antes Rodolfo tenéis una sección que se llama Glosary reservada para J-Cartone y aquí tenéis un montón de cosas que no son definidas por ejemplo Approver puede ser aquí buscar el Approver que estaría aquí y traducir esta página que son dos frases realmente y esto es un buen sitio por donde empezar porque es algo muy contenido no tienes que traducir una página entera no tienes mucha meta información porque luego ya veréis en los isos que hay para tooltips y para otras cosillas pues esto es un buen sitio para empezar y normalmente empezamos por aquí simplemente escoger esta página copiarla la ruta en castellano y ponerla en castellano y ya está y eso sería un buen sitio para empezar la pull request y como veis hay un montón para elegir podéis elegir una web cualquiera y sería vuestra primera contribución y luego de aquí ya se puede construir algo más ir a por una página más grande o más contenido pero esto es un buen sitio para empezar y ya está mira lo único bien excelente sí qué bueno que ya se me andaba pasando de andar terminando el taller pero sí esta es una forma muy rápida de andar traduciendo ciertas palabras de glosario y que puedan enviar un pull request rápido para que puedan participar en este sprint de hoy y hasta el fin de semana e incluso puedan como enviar esos pull requests si es que lo requiere a este evento de Hacktoberfest porque también digamos que podría entrar en ese programa no se sienta eso hay que mirarlo porque el año pasado tuvimos muchos problemas con spam y no se sienta entiendo pero bueno no se pierde nada por contribuir y otra cosa que quería añadir una cosa que has comentado Víctor es importante cuando se hace el checkout el clone ¿veis el flag este menos profundidad 1? esto es importante porque Kubernetes son miles y miles y miles y miles de copies entonces el dev 1 te dice solo bájame el historial más reciente porque si no si te bajas el historial te puedes bajar gigas y gigas de contenido así que os recomiendo que hagáis el menos menos depth 1 y así os bajáis el clone sea mucho más pequeño porque si no se va a estar mediada bajando bajando cosas así que importante y poco más simplemente esas dos cosillas y que yo mañana hasta por la mañana lo primero que hay será mirar las pull requests que estén con el label de cristiano y ponerme más a la obra así que os animo a que lo hagáis Perfecto hay una pregunta de Alejandro Gómez el sitio está escrito en algún framework la traducción es por diccionarios o es un clone completo del sitio Vale el framework que usamos es Google que es un framework que convierte Mardau en Site framework de traducción como tal igual que existen los .pops y todo esto esto se usa en CookCatter la CLI sí que lo usa así que tiene unas librerías de estas binarias que lo que hace es un mapeo palabra a palabra y tal pero no al final una de las cosas que intentamos evitar en la documentación es traducirlo con Google Translate porque al final el castellano es un lenguaje muy por ejemplo el problema del género que tenemos con las palabras en inglés no está porque en inglés no hay género gramatical pero el castellano sí que lo tiene y no solo eso la forma de explicar las cosas en inglés es una muy diferente a las formas que se explican en castellano porque son idiomas diferentes y tenemos formas diferentes de explicar las cosas entonces no es un clon de la web sino que lo que hacemos es poco a poco cogemos un documento que nos interese y realmente al final aprendes muchísimo y eso te puede decir un montón de gente que ha participado aprendes muchísimo ¿por qué? porque coges el texto en castellano lo interpretas lo escribes con tus palabras para que otra persona lo entienda y al final es lo que dicen siempre el momento que entiendes algo es cuando eres capaz de explicarlo a otra persona y eso es un poco el proceso quiero aprender sobre storage pues te coges una página de storage te la ves en inglés y empiezas a traducirla con tus palabras añadiendo tus matices añadiendo los matices del castellano al final traducir con web translate es muy fácil no tiene ningún valor al final el valor que aportamos nosotros las personas es darle el toque de castellano la tonalidad el sentimiento un poco que no se puede dar un robot realmente como las discusiones comentaba Carol de ¿qué es una palabra? pues framework pues hay veces que sí que usted puede traducir y hay veces que no hay veces que tiene sentido hay veces que no por ejemplo una que vimos que se ha pasado fue el tag y el label en castellano la traducción literal es rótulo y etiqueta pero el rótulo realmente no tiene ningún sentido al final tag es lo que usa por ejemplo Amazon para usar etiquetas ¿no? y qué puede hacer etiqueta pequeña y etiqueta grande ¿no? pues al final esto es una decisión que se hagamos en tos oye pues tag y label sean etiquetas ¿por qué? porque en castellano no tiene sentido llamarle literalmente etiqueta pequeña o rótulo a tag y etiqueta a etiqueta ¿no? pues esas son las cosas los matices que los seres humanos le añadimos un poco a la documentación no sé si ha respondido a tu pregunta claro dijo muchas gracias ¿alguien más tiene alguna otra duda antes de de terminar como tal? vale pues yo para cerrar lo he dicho no hemos dicho antes si os ponéis ahora no porque aquí son las 2 de la mañana y voy a dormir pero cualquier día oye mira que he intentado construir el sitio y no me sale o que he intentado y no me sale lo comentáis con nosotros y hacemos una reunión por Google Chat por Mir por lo que sea compartimos pantalla y hacemos lo que tenemos que hacer que no os den miedo que nosotros estamos encantadísimos de dedicarle una hora a que cualquier persona pueda que si no sale ahora mañana dejadme un mensaje o dejadme su adicto o dejadme en el canal buscamos un hueco de una orilla nos juntamos hablamos hacemos un compartir pantalla resolvemos dudas uno a uno que de verdad que estamos para eso que nos dé coraje bueno pues ya me tengo que ir a una junta ahorita en un par de minutos muchísimas gracias a todos muchísimas gracias también a él por el esfuerzo y esperamos sus contribuciones claro Víctor y sí muchísimas gracias digo a Víctor a Rodolfo y a Rael y a esta ay discúlpame y a Carol que estuvieron aquí compartiéndonos un poquito pues de su conocimiento y cómo podemos contribuir yo creo que es un buen momento de que están aquí digo en caso de Víctor ya se va pero o sea hay tiempos y tienen como dudas en específico pueden aprovechar estos momentos o sea creo que no y Rael o sea se estaba desmadrugando por ustedes creo que yo me voy no digo en este momento el creo que es buen momento para que aprovechen y pregunten cómo pueden empezar entonces si no es ahorita bueno ya les compartieron el canal de Slack de Kubernetes cómo los pueden encontrar ya les dieron diferentes materiales y opciones que que pueden revisar entonces ya lo agregamos al Slack pues si no hay más preguntas pues muchísimas gracias por parte del equipo de de organizador de COS por su tiempo por su participación y bueno esperamos que sí haya contribuciones por parte de los asistentes de COS excelente muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos bye gracias hasta luego gracias